Bien, perfecto, perfecto. Empecemos entonces este último encuentro de esta segunda tanda, y realmente los adioses son unos hasta pronto, no lo sufran tanto, que vamos a seguir en contacto de diferentes maneras, también estamos muchos en contacto, yo estuve entrando muy poco a las redes sociales porque no van a creerlo, bueno sí van a creerlo, estoy trabajando muchísimo más que de costumbre y siempre fui bastante workholico de llevarme trabajo a casa, y esta vez trabajo y casa es muy difícil de diferenciar, paro para cocinar y para comer y nada más. Y a veces, bueno, alguna hora de la noche paramos. Así que bienvenidos entonces a este último webinar de la segunda tanda que estamos organizando entre la Fundación Wikimedia y la Universidad Nacional de Quilmes. Agradecer entonces, antes de empezar, y muy muy especialmente, a Tere Lugo, a Denis Pari, a Luisina Ferrante, que somos así la cara por ahí más visibles, y bueno, y Flor Loillacomo, que estamos como en la trinchera más cotidiana, pero también a todos los que están haciendo esto posible, tanto desde la Fundación Wikimedia como desde la Universidad Nacional de Quilmes. Me refiero y quisiera no olvidar a nadie, a Constanza Verón, a Florencia Guastavino, que siempre tengo un problema con la pronunciación de su apellido, Nicolás Greco, Tomás Marcheta, Diego Restucci, Marcelo Aceituno, Magali Sánchez y Mariela Poggi, de ambas instituciones. Y que los mezcle un poquitito porque realmente no nos estamos diferenciando demasiado una institución de otra, estamos trabajando mucho codo a codo para hacer esto posible, esto que ustedes valoran y aprecian, esto que nosotros valoramos y apreciamos de ustedes. Para mí es un honor además presentar en esta última oportunidad e invitar a correr un poquitito a la primera de nuestras dos invitadas de hoy. Me refiero a Iris Fernández, yo a Iris la adoro, es para mí una persona súper admirable. Me encantaría decir que es una amiga, la verdad es que no hemos compartido tantas cosas como para ser amigos, pero hemos compartido algunas pasiones. Una y principal, el eje que motiva esta admiración que siento por ella, es cierta vocación por la militancia de una cultura libre, que en particular hemos coincidido y hace muchos años en reuniones principalmente de software libre, aunque no solamente. Iris es maestra, maestra de enseñanza básica, estudió en el normal número uno, que es donde hoy está ejerciendo su docencia también, y se ha especializado en informática educativa, en el CONSUDEC. Estudió en la Universidad Nacional de Quilmes, la licenciatura en educación, y actualmente está terminando su maestría en enseñanza en escenarios digitales en la Universidad Nacional de Cuyo. Todas instituciones y organizaciones muy amigas. actualmente trabaja en el departamento de la UNPAS Virtual, de la Universidad Nacional de José C. PAS, y trabaja en la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico, en materias vinculadas a la usabilidad, la seguridad y estándares web. Y también, les decía que es profesora en el normal, donde estudió, de la materia TIC en la educación primaria. Bueno, y lo dicho anteriormente, ella destaca mucho por ser una figura visible dentro del movimiento de la cultura libre, por eso es que tenemos tantos amigos en común también, y por eso es que pasó esto que pasaba al principio de este encuentro, que empezamos a mandarnos saludos cruzados. Bueno, no quiero quitarles más tiempo porque les decía que hoy los invitaba a correr, así que le vamos a dar sus primeros 15 minutos a Iris. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iris. Iris, activate tu micrófono. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Quería hablar un poco sobre el tema de la robótica en la escuela. A ver, primero... No me veo grande, no sé qué tengo que... Para verte grande tenés que, en los tres puntitos donde está la información tuya, que dice silenciar, etcétera, cliqueás ahí y ponés fijar video. Para verte vos grande. Sí, no, no lo logro, pero no importa. Me veo, me veo. Bueno, entonces, lo primero que me pasa cuando me piden que... Va, cuando yo menciono el tema de que hago robótica, es que mucha gente reacciona mal. Entonces yo tengo que empezar diciendo, un momento, los robots no nos van a quitar el trabajo, no son nuestros enemigos, no van a ser la perdición de la sociedad. Sí, hacemos lo que hay que hacer. Es decir, cuando concebimos la tecnología como un objeto de consumo, estamos en problema. Siempre invito a todas las personas a que se pasen del otro lado del mostrador, a ser productores de tecnología. ¿Sí? A entender. Cuando yo voy a un supermercado, llego, me paro en la puerta y la puerta se abre sola. ¿Por qué se abre sola? ¿Por qué cuando los productos en la caja del supermercado, cuando llegan a donde está la cajera, frena la cinta donde pongo los productos? Bueno, entender cómo están hechas las cosas, hacerlas nosotros, nos libera de ser personas que nos dedicamos a consumir tecnología, ¿no? El que ve la tecnología como algo que es para comprar el último modelo de celular, termina siendo un esclavo, digamos, de todos esos objetos que ni siquiera entiende cómo funcionan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo con la robótica en particular? Porque existen muchas formas de hacer robótica educativa. ¿Sí? Están los kits de robótica, que son muy costosos. Recién estaba mirando antes de entrar y hay de 80 mil pesos, por ejemplo. Usado, 40 mil pesos, un kit de robótica cerrado. Que viene con... Es hermoso, ¿no? Por supuesto que son hermosos esos kits de robótica. Este, vienen con un montón de herramientas listas para usar, unos las conecta, las programa, andan. Bueno, esto es completamente distinto. Acá les muestro esta plantita, por ejemplo, que tiene un display de LEDs, que tiene un sensor, una placa, a ver si se llega a ver, sí. Ahí está. Y un montón de cables, eso es lo que se ve. Bueno, entonces, cuando hablamos de un sistema robótico o de un robot, estamos hablando de un sistema que tiene un procesador central, una placa, ¿sí? Como esta que les mostré recién. Tiene sensores y tiene actuadores. Eso es lo primero que hay que saber. Porque muchas veces, cuando se habla de robots, se imaginan las personas un robot humanoide. Los robots humanoides son los menos. La gran mayoría de los robots tienen otras formas, son sistemas automatizados. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta planta tiene una sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene más del 70% de humedad su tierra. ¿Cómo lo sabemos? A través de este sensor. ¿Sí? Cuando saco el sensor y lo cambio a la plantita que está al lado, ¿ven? Al leer el valor, está programado para que nos avise a través de una carita si tiene o no tiene la suficiente cantidad de humedad. Bueno, a ver, les voy a mostrar otro armado. Acá está mi lintermita. Acá tenemos una placa Arduino, un sensor que cuando detecta mucha luz, enciende un LED. Cuando lo retiro, el LED se apaga. Bueno, y un tercer ejemplo, para después ya pasar un poco más a las explicaciones. Acá tengo otra placa Arduino, y un semáforito. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Sería un semáforo de heladera. Así lo ponemos arriba de la heladera o arriba de un alfajor, algo que no queremos que nadie se acerque, ¿no? Y entonces cuando algo o alguien se va acercando, va a cambiar a amarillo y a rojo. ¿Sí? Es un semáforo, pero con un sensor de proximidad, de ultrasonico. Ahora lo voy a explicar. Bueno, estos son los tres ejemplos que les quería mostrar. Bueno, entonces, ¿cuánto me queda? ¿Tres minutos? Las placas Arduino serían esto, que es lo que le da vida a los armados que les mostré, son placas de hardware libre, es decir, de bajo costo, porque su fabricación puede ser realizada por cualquier persona, porque la persona, el equipo que lo diseñó, liberó los derechos. Entonces, utilizar robótica de bajo costo, robótica de hardware libre y de software libre, permite pertenecer a una comunidad de personas que están trabajando, aprendiendo, compartiendo, permite que se fabrique en todos los países, no depender de un país que los exporta, lo cual genera, bueno, falta de trabajo, ¿no? Cuando trabajamos con hardware y software libre, le damos trabajo a la gente de nuestro país. Esa es una de las cosas más importantes para mí. Porque esta plaquita que sale 700 pesos, 800 pesos, versus el otro kit que sale 20 mil pesos, ¿sí? Esto es posible, esta es la robótica posible para nuestras escuelas. ¿Es más difícil? ¿Es más difícil? Sí. Siempre que estamos del otro lado, que no somos consumidores, vamos a trabajar con cosas bastante más complejas. Pero podemos. ¿Por qué esquivar lo que es difícil? Esa es otra de las cosas que siempre le transmito a mis estudiantes. Porque algo sea difícil no significa que no lo voy a hacer. Al contrario, yo puedo. Podemos ponernos con placas, con sensores, con actuadores, con LEDs, y aprender algo, aunque sea complejo, y hacer nuestros propios armados, nuestros propios kits, nuestra propia domótica, automatizado. Bueno, les voy a compartir después una presentación con un enlace que tiene información y varios otros links para que continúen investigando por donde tengan ganas de seguir. Gracias, Iris. ¿Finalizaste? Sí. Ah, sos muy genia, hiciste una cuestión de tiempo increíble. Le voy a pasar la palabra a Tere para que presente a Mara. Las preguntas las vamos a retomar al cierre de Mara. Lista. Hola, bueno, gracias, Iris. La verdad que muy potente tu mensaje y el foco que tomaste. Yo creo que tiene que ver con este momento de emergencia que estamos pasando y nos ayuda mucho a pensar qué podemos hacer. Condiciones de posibilidad, ¿no? Que creo que de eso se trata. Le voy a dar la palabra y voy a presentar a Mara Borchard. Mara es una colega muy querida, es una amiga. Mira, acá ya casi todos tenemos lazos que trascienden lo profesional. Mara es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la UBA Sociales. Trabaja desde hace más de 10 años coordinando programas educativos sobre enseñanza de las ciencias de la computación y afines orientados a distintos perfiles. Ha coordinado programas destinados a estudiantes, a docentes, a directivos. Actualmente trabaja en la iniciativa Programar de la Fundación Sadovki y antes trabajó en el portal Educar. Y por supuesto, muchos la conocen del programa Conectar Igualdad. Así que bueno, Mara va a traernos una perspectiva vinculada con el pensamiento computacional y que nos pareció interesante combinarlas, más allá de que por ahí van a tener poco tiempo cada una, porque de eso se trata, de eso se trata, de conversaciones, de conversaciones potentes, de visiones que pueden sumar y que pueden tomar distintos aspectos de cada uno de los temas que hemos trabajado. Así que bueno, Mara, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles una presentación a partir de la cual voy a introducir el tema del que hablaba Tere. Y para empezar, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con el planteo que recién comentaba Iris respecto de esto de pasarnos al otro lado del mostrador. La presentación que les armé arranca con esta pregunta de si es el pensamiento computacional lo que hay que enseñar en la escuela. Y para contestar esta pregunta, quería hacerles otras preguntas. Creo que en este contexto, más de uno de nosotros le han consultado o escuchado las preguntas que aparecen en este slide, que no es este sistema de bioconferencia el más seguro para usar si quiero trabajar con mis estudiantes. ¿Hay aplicaciones mejores que otras para trabajar con el celular si es el único dispositivo con el que cuentan? ¿Puede la inteligencia artificial salvarnos de esta pandemia? ¿Cómo es que reapareció la brecha digital que creíamos que habíamos resuelto? Y un poco a mí, escuchando estas preguntas, la inquietud que me surge es si son las preguntas pertinentes que debemos hacernos. Y un poco lo que decía Iris antes, es esta idea de que para poder pensar en las preguntas necesitamos tener un poco más de conocimiento sobre cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan los robots? ¿Cómo funcionan los celulares? ¿Cómo funcionan las aplicaciones? ¿Cómo funcionan las computadoras? ¿Cómo funcionan las redes de computadoras? Y esto que quizás en otro momento era una discusión, en algún punto bizantina, quizás en este contexto donde de un día para el otro, nuestra vida se convirtió en una mediación absoluta para hacer las compras, para sacarnos un turno con un médico, para tener una consulta con un médico, para poder educar, para poder sostener el vínculo educativo. Esta idea que teníamos de que nuestra vida estaba cada vez más mediada por las tecnologías, de pronto se convirtió en una obligación. Teníamos la sensación de que podíamos elegir si usar o no un celular, si usar o no una computadora, y de pronto nos vimos en la obligación de que si queremos realizar nuestras actividades cotidianas, esta pareciera ser la única manera. Y creo que para muchos ciudadanos y ciudadanas, tanto para rejercer sus profesiones, como para sostener sus vínculos familiares, se vieron quizás aún más encerrados en este contexto de aislamiento social, sin poder contestar muchas de estas preguntas básicas de qué uso, cómo lo uso y cómo me manejo en este contexto. Entonces creo que esto nos da por ahí la pauta de que este conocimiento, sobre el que antes discutíamos, de si es un conocimiento esencial o no, si tiene que ver con nuestros derechos, queda un poco como fuera de discusión. O por lo menos esta es mi perspectiva y la perspectiva de la iniciativa programar de la Fundación Sadovki, ¿no? Y si es un tema de derechos, nosotros pensamos que la escuela tiene que cumplir un rol fundamental en socializar ese conocimiento. Conocimientos como por ahí los que compartía Iris recién, pero también conocimientos generales respecto de cómo son estos funcionamientos, para poder justamente pensar, como decía Fernando en aquella primera charla, en cuáles son las preguntas, entre comillas, correctas. Y entonces, por ejemplo, en relación a la primera pregunta, sobre si el sistema de bioconferencia es seguro o no, ¿sabemos cómo ponderar la seguridad de una plataforma? ¿Es tan difícil saber ponderar la seguridad de una plataforma? Cuando hablamos de seguridad, ¿estamos pensando en que queremos evitar que entre alguien ajeno a la charla? ¿O estamos pensando en que nos preocupa que la plataforma que estamos usando pueda grabar nuestras conversaciones o tener acceso a nuestros datos privados? Hubo debates en las redes sobre si es mejor Zoom, o si es mejor Jitsi, o si es mejor el WhatsApp, o si es mejor el Telegram. Bueno, ¿cómo hace falta contactar a un experto para responder estas preguntas? ¿O podemos tener algún nivel de autonomía para respondernos? Si sabemos un poco más, ¿qué quiere decir seguridad? ¿Y cuáles son sus implicancias? Cuando tenemos que decidir si les sugerimos a nuestros alumnos usar tal o cual aplicación para poder resolver las tareas desde el celular. Tenemos que, ¿esto depende del celular? ¿Depende de la aplicación? ¿Depende de ambos? ¿Sabemos cuáles son las características del celular o de la aplicación que tendríamos que tener en cuenta? Por ejemplo, no sé, ¿espacio en la memoria? ¿O cuál es el sistema operativo del celular con el que cuentan nuestros alumnos? ¿O si la aplicación viene con el celular o se la van a tener que descargar? Entonces también tengo que pensar si tienen conexión a internet y cómo es esa conexión a internet, si es por Wi-Fi o es por datos. Digo, son todas cuestiones que cuando ustedes tienen que recomendarle un libro o elegir el manual para trabajar sobre matemáticas, ustedes, me imagino, muchos de los docentes que están acá, ¿saben cómo tomar esa decisión o saben a quién consultar y en quién confiar en esa respuesta? ¿Podrían decir lo mismo en relación a estas preguntas? Entonces, les repito, a nosotros nos parece que acá hay una cuestión de derechos. Antes en el chat apareció una pregunta respecto de cuál es la relación entre inteligencia artificial y robótica. Ahora, dejo eso quizás para después ampliarlo y contestarlo más, pero digamos, ahí hay una relación, la inteligencia artificial, cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, pensamos en una computadora quizás que resuelve cosas de manera inteligente. ¿Y qué quiere decir inteligente? ¿Quiere decir que puede hacer mucho más que nosotros como humanos? ¿Quiere decir que aprende, que es autónoma? ¿En qué datos se basa? Y por último, esta idea de la brecha digital como cerrada, ¿qué era lo que creíamos que estaba saldado? ¿Que había dispositivos para todos? ¿Que los celulares eran lo mismo que las computadoras? ¿Podemos decir que los celulares son lo mismo que las computadoras? ¿Quizás funcionalmente son lo mismo, pero sirven para lo mismo? Entonces, estos debates que son de distintos niveles y de distinto orden, pero que nos atraviesan, nos parece que es el momento también para asentar algunas respuestas y posiciones en relación a esto. Volviendo a la pregunta inicial, cuando nos preguntamos si damos por entendido que todos estos conocimientos la escuela sí debería ponerlos en juego, debería asumir esa responsabilidad, que los docentes deberían estar capacitados para poder transmitir estos conocimientos y construirlos con sus alumnos, aparece la noción de pensamiento computacional como uno de los contenidos que debiera enseñarse. ¿Sabemos qué es el pensamiento computacional? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento computacional? No voy a adentrarme en esto largo, les dejo después al final de la presentación un artículo que escribieron Fernando y Belén, dos compañeros de la iniciativa, sobre el tema, pero para darles una idea general, una de las perspectivas sobre el pensamiento computacional tiene que ver con que quienes se entrenan, por decirlo de alguna manera, en pensar computacionalmente, tienen más habilidades para resolver problemas de distinto orden y nivel de complejidad, y que lo hacen del mismo modo en que piensa una computadora. Ahora, si bien esto es una de las acepciones con las que podemos coincidir, después hay muchos dilemas respecto de cómo se adquiere este pensamiento computacional. ¿Es simplemente resolviendo un problema siguiendo una secuencia de pasos? ¿O tengo que entrenarme en resolver problemas complejos de algoritmia? ¿O tengo que de verdad poder pensar en un programa complejo que una computadora podría ejecutar? No todos los problemas son problemas computacionales, sobre todo si no implican a una computadora, nosotros diríamos no lo son. Para darles un ejemplo sencillo, uno puede pensar en ordenar a 10 personas de menor a mayor, ahora si tiene que ordenar a mil personas, ¿no sería más útil usar una computadora? ¿Podría un ser humano ordenar rápidamente a mil personas? No es solamente un tema de dimensiones, es también un tema de complejidades y de que la computadora se maneja con abstracciones. Muchas veces se usa el término pensamiento computacional de manera general y liviana, diríamos. Nosotros entendemos que si bien es muy importante aprender a programar para entender cómo funcionan las computadoras, también es importante entender cómo están construidas las computadoras, un poco lo que decía Iris, cómo es este sistema automatizado, cuáles son sus componentes, qué es la memoria, qué es la CPU, para qué sirven los puertos de entrada y salida, y no son cosas dificilísimas, son cosas que todos podemos mínimamente entender cómo funcionan para poder luego contestar a las preguntas que nos planteábamos antes. Sé que tengo que ir redondeando, así que les quiero mostrar algo de lo que habló Fernando, que estábamos construyendo cuando estas charlas empezaron, él contó en la charla anterior que nuestra iniciativa suele trabajar siempre en la formación de docentes y directivos en estos temas de manera presencial. Esta situación de pandemia nos obligó a pensar en otras alternativas, y entonces armamos este espacio, quiero ver si lo ven, ¿ven la pantalla de programar en casa? Sí. Bueno, entonces armamos en la página web esta sección en donde ustedes pueden encontrar tema por tema, fichas, guías y videos. Les voy a mostrar cómo esto está combinado. Mara, lo que estamos viendo es tu presentación, tenés que salir de tu presentación para ver las pantallas que estás compartiendo. Bueno, entonces voy a ver si esta... Les voy a compartir otra para que puedan ver. Dale. Ahí me veo yo. Ahí veo que hay muchas pestañas abiertas. Entonces, ¿ahí? Sí, perfecto. Bien, entonces, en la página de programar pueden encontrar esta sección que se llama Programar en casa, en donde ustedes van a poder encontrar, como les decía, material para abordar estos contenidos, tanto para el primer ciclo de primaria, como para el primer ciclo de secundaria, y el segundo ciclo de primaria, y el segundo ciclo de secundaria. El material está compuesto por fichas, guías y videos. Las guías están orientadas a adultos, digamos, a docentes o a padres y madres que se interesen en el tema, y les resume cuáles son los principales contenidos que van a poder trabajar desde las fichas. Y las fichas son actividades. Actividades pensadas para los estudiantes sobre, por ejemplo, cómo está armada una computadora, cuáles son los componentes, por darles un ejemplo. Y los videos que acompañan estos materiales están hechos por nuestro equipo, con la idea de acompañar en la resolución de esas actividades de la ficha, y darles un marco conceptual para que se entienda un poco más profundamente el tema. Nuestra propuesta es que exploren los chicos primero solos, o acompañados, si quieren, las fichas, y luego miren los videos, para que quizás primero se encuentren con sus propias intuiciones en relación a los contenidos. Las fichas están organizadas por nivel, principiantes, intermedios, avanzados y expertos, tienen distintos niveles de complejidad, y abordan temas vinculados a la programación, a los sistemas de redes, a los temas de seguridad, y creo que les puede ser de utilidad para introducirse y perderle el miedo a estos temas. Así que con esto los dejo y en todo caso abondo a partir de las preguntas. Bueno, gracias Mara. Con nuestro habitual formato audio voy a pasar la palabra para que se puedan recuperar algunas de los interrogantes, de las preguntas, de lo que fue pasando. Así que bueno, paso a la palabra. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias chicas, aparte por el hermoso manejo del tiempo, y por el hermoso contrapunto que han hecho este diálogo que ya han establecido entre ustedes. Lo súper agradezco, porque bueno, a veces cuesta. Bueno, en principio nos quedó a todos muchas ganas de que Iris riegue la planta que está triste. Como urgente. Empecemos por ahí. Luego, bueno, Iris ya se comprometió a compartir alguna presentación, que creo que la vamos a juntar por el correo. A menos que Iris la tengas online, entonces también la podrías compartir ya mismo en el chat. Y obviamente, bueno, entiendo que ahí va a haber bibliografía sobre la temática, porque es una de las cosas que han pedido, ¿no? Bibliografía sobre el tema de la robótica en la escuela. Iris, yo tengo que hacer una aclaración, que Iris no está acostumbrada al Zoom porque es de los fans de Jitsi, entonces se encuentra como un turco en la neblina, entonces la ven haciendo caritas y esas cosas. El chat está abajo, donde dice chatear te abre una ventanita al costado, entonces vas a poder poner la URL de la presentación si la tenés online, sino después nosotros la compartimos. Hay algunas preguntas que se cruzan, que son para las dos, así que organícense ustedes o recuperen este diálogo para responderlas, que tienen que ver precisamente con la relación entre la robótica y la inteligencia artificial, que ya Mara empezó a hablar un poquitito de esto. Preguntas de carácter muy general sobre cómo incorporar la robótica en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Si hay algunas sugerencias, hay gente que por ahí pide recetas, entonces si hay recetas sobre cómo incorporar la robótica a situaciones de enseñanza y aprendizaje, y si hay recomendaciones sobre algún modelo de aprendizaje para implementar, tanto robótica como pensamiento computacional. Están hablando también, y hay algunas preguntas que son casi reflexiones, igual las recuperamos, que tiene que ver sobre esta cuestión de si ciertas... ciertas e incompletas, porque no me atrevo a decir que son completamente ausentes, alfabetizaciones digitales se convierten de alguna manera en una nueva modalidad de analfabetismo. Preguntas de carácter técnico sobre si hay programas nacionales de actividades para las dos, y especialmente también con Arduino y con provisión de materiales de Arduino, esto lo veo más difícil, pero si lo hay, Iris tal vez puede contarnos, o algún tip sobre cómo encontrar y recuperar cosas, sé de gente que está recuperando teléfonos por una arquitectura similar, aunque no tan abierta, no tan libre. Vinculaciones, cosas vinculadas alrededor de, principalmente, cómo posibilitar el acceso de esta información a estudiantes y docentes, y esto también, vinculado a la temática de la robótica y a la temática del pensamiento computacional. Y dejamos acá, hay nuevas preguntas, pero por ahí es importante que establezcamos ya el modo diálogo del que hablaba Tere. Bueno, si quieren arranco yo y Iris interrumpime cuando quieras, y nos vas a tener que ir recordando las preguntas, Walter, porque tiraste como un bombardeo de 25.000 temas, yo trataba un poco de seguirte y un poco de mirar el chat, avisando si a mí no contestaba. Está bien, igual es un poco con intención, porque finalmente la idea no es responder por preguntas, sino tener por ahí una posibilidad de dialogar un poco, ¿no? Pero todo gira en torno a si se puede ampliar un poco la información para poder convertirla en algo de utilidad práctica en el aula, que generalmente todos los que nos estamos juntando acá somos docentes en ejercicio, en diferentes espacios educativos, entonces este tipo de cuestiones, salvo las netamente filosóficas, tiene que ver con, bueno, cómo incorporar la robótica, cómo incorporar el aprendizaje computacional en el aula, o sea, cuestiones de carácter más pragmático sobre una implementación posible y real de estas experiencias en las aulas. Sí, y le sumo, perdón Mara, antes un detallecín que estuve viendo acá, que piden que si se puede explicitar de experiencias de uso de, digamos, de esta perspectiva de educación y formación computacional en espacios de educación superior. Si hay alguna experiencia, algún lugar que ustedes pueden recomendar, espacios de formación, etcétera, incluso en este contexto virtual, sumen a sus respuestas esas propuestas. Bueno, primero decirles que en la página de Programar en Casa, además de lo que yo mostré recién, que son los materiales que generamos nosotros, nosotros armamos una sección que se llama Herramientas y Recursos, donde recomendamos tantos recursos como herramientas hechas por otros. Dentro de ese listado pueden encontrar, por ejemplo, el sitio de Mumuki, que se los recomiendo mucho, que Fernando habló bastante del sitio de Mumuki en el webinar anterior, así que no me voy a explayar, pero digo, ahí pueden ir encontrando materiales que por ahí les pueden servir en la línea de lo que ustedes estaban preguntando. Una cuestión que me parece fundamental resaltar es que no hay recetas mágicas para incorporar estos contenidos en el aula, una cuestión fundamental es formarse para eso, y por eso me parece muy pertinente lo de cómo se forman los docentes, digamos, en el nivel superior en relación a estos contenidos. Nosotros, desde la iniciativa Programar, impulsamos ocho especializaciones de nivel superior, algunas ya terminaron, pero es posible que se retomen en algún momento, en las provincias de Córdoba, de Entre Ríos, de Neuquén, todavía está en curso, en provincia de Buenos Aires, en la zona de Tandil, La Plata y Lanús, siempre en asociación con las universidades nacionales, y en Rosario con la Universidad Nacional de Rosario. Estas especializaciones duraron dos años, y fueron a ciclo cerrado, pero es probable, como les digo, que esto en algún momento se retome, y por otro lado, solemos dictar cursos cortos, de más o menos 100 horas de formación en estos temas, también en alianza con universidades nacionales. Pueden encontrar esa información en la página de Programar, para poder anotarse en función de dónde residen, o cuál es el lugar que les queda más cerca. Como decía Fernando en su momento, nosotros somos unos grandes adictos a la formación presencial. En este contexto, nos vimos obligados a virtualizar nuestros contenidos, para darle apoyo a las universidades, y que puedan dictar estos contenidos de manera remota, eso seguramente suceda a partir del siguiente semestre, porque durante este semestre, tuvimos que abocarnos a virtualizar todos estos contenidos. Por otro lado, vamos a estar acompañando al programa Seguimos Educando, y vamos a estar haciendo programas para la tele, para el nivel secundario, para poder justamente, de alguna manera, socializar estos contenidos a través de un formato que llegue a todos. Vamos a generar materiales para los cuadernillos de Seguimos Educando. Estos materiales están orientados a darle pista a los profes de Educación Tecnológica, materia que se da en todo el país, en distintos años del nivel secundario, y para eso también, en la presentación que les acabo de compartir en el chat, pueden encontrar al final, un enlace que se llama Programar y la Educación Tecnológica, donde nosotros seleccionamos contenidos, especialmente orientados para dictarse en el contexto de esa materia, y sección que vamos a ir ampliando, porque hemos estado recibiendo demanda de los profes de sobre qué cosas necesitan que generemos material. Disculpame, Mara. Disculpame. Yo no puedo dejar de decirlo. Mara dice que tienen una adicción por la formación presencial, y se está olvidando que hicimos dos programas juntos de formación exclusivamente virtual para directivos y para supervisores y equipos técnicos. Con lo cual yo traigo, ya que yo soy una defensora de los modelos híbridos, que no te olvides, porque... Totalmente. Tienes razón, Teresa. Dos programas impresionantes de la cantidad de gente con los que trabajamos y pudimos hacerlo. Sí, y de hecho, en este momento, las especializaciones se están dictando virtualmente. Pero lo que quería decir es que nos llevó tiempo porque nuestros materiales estaban pensados para otra escena. Pero sí, la idea es poder caminar en ese sentido. De hecho, no lo dijimos antes, pero nosotros sostenemos las clases de programación del Plan Ceibal, y lo hacemos de manera remota con profes argentinos trabajando con los estudiantes uruguayos en sus escuelas. Y la buena noticia es que probablemente tengamos apoyo de quien nos financia para poder hacer esa experiencia en este contexto en cinco provincias en la Argentina. Y poder acompañar a los profes también en este escenario. le paso la palabra a mi compañera, que seguramente tiene también un montón de información para aportar. Bueno, yo quería responderlo, responder algunas cosas en otro sentido diferente. Preguntan, por ejemplo, cuáles serían algunos consejos como para implementar todas estas cosas. Y yo creo que lo más importante que tiene que tener una persona, un docente, en todo su trabajo en general, pero en esto en particular, es mucha pasión, es incorporar en su vida la tecnología como parte de su vida. Es decir, uno se capacita, uno hace cursos, ¿sí? No es que no lo hace. Pero a la vez hay que tener una actitud de aprendizaje permanente, de investigación, de curiosidad. Si yo veo un dispositivo, pongo la mano debajo de una camilla y sale agua. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Investigar, averiguar y animarse, animarse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede empezar a implementar robótica en una escuela? De muchas maneras. Pero si no, lo hacemos en casa primero. Si no me animo a comprarme una plaquita como esta, por ejemplo. Esta es una plaquita de muy bajo costo. Si no me animo a aprender a soldar, a conectar, esta es una placa sin soldadura. ¿Sí? Entonces, se conectan todos los componentes acá, sin necesidad de aprender a soldar y entonces los armados se pueden reutilizar. Es decir, yo compro una placa sola una vez y voy armando y desarmando sin tener que dejar los armados hechos. Después, con este tipo de dispositivos podemos hacer cosas que incluyan materiales como en este caso que son huevos. ¿Sí? Tenemos unos ojos armados con huevos. Todos estos armados, todos estos conocimientos, lo que requieren es pasión, es ponerse en su casa, es pensar dentro de la disciplina que yo enseño, ¿cuál es la disciplina de cada uno? ¿Sí? En plástica, bueno, se puede utilizar arduino para hacer stop motion. Eso está en la presentación que les compartí, que hay unos videos de una persona que usa los arduino como para ir moviendo pasito a paso los muñecos y hacer stop motion. Después, enseño matemática, bueno, se puede trabajar un montón. O sea, todos los sensores que utilizamos requieren de una serie de cálculos matemáticos. Entonces, más allá de lo que sería el sistema formal, el esperar que el Estado nos brinde a nosotros los elementos, como dice la frase, que la inspiración nos encuentre trabajando. Es decir, si viene la posibilidad de implementar esto en mi escuela, que yo ya lo haya hecho en mi casa, que yo ya lo haya investigado, ya lo haya probado, que tenga ideas, ¿sí? Porque si no, esa inercia de estar esperando a que las cosas lleguen nos agarra siempre con la sensación de que es tarde, ¿no? Esto ocurría mucho con las netbooks de Conectar Igualdad cuando llegaron, yo estaba trabajando en una escuela Mariano Acosta y mucha gente decía, bueno, pero primero nos tendrían que haber capacitado. Bueno, no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que ser quienes estamos en un permanente estado de aprendizaje. ¿Sí? Hay una frase que es un poquito antigua, pero que yo la uso, que dice que quien bebe, quien aprende de un maestro que a la vez aprende, está bebiendo de aguas cristalinas. ¿Sí? Porque el maestro no tiene un conocimiento estancado, tiene un conocimiento fresco. Bueno, y como dijo mi compañera, no recuerdo las demás preguntas. A ver, Walter. Agrego, ya estamos en un diálogo, Iris, que comparto plenamente tu mirada, me parece que no son cuestiones contrapuestas. Creo que por un lado el Estado tiene la responsabilidad si quiere que las escuelas ofrezcan estos contenidos de manera sistemática, de habilitar los espacios curriculares y de dar la formación inicial y continua que corresponde a los docentes, así como el equipamiento y la conectividad. Entiendo que sobre eso estamos todos de acuerdo, pero por supuesto que hace falta siempre y sobre todo más en este campo que es tan rápidamente variable, cambiante e innovador, hace falta tener la disposición para poder actualizarse. Por eso, quizás una cosa que no comenté en la presentación, pero que me parece central, nosotros no somos muy partidarios de enseñar por ejemplo a usar Scratch y entender por eso sinónimo de enseñar a programar. Nosotros pensamos que enseñar a programar seguramente requiera de aprender a usar Scratch, pero también otras herramientas, porque lo importante es poder entender qué es un problema secuencial, qué es una repetición, cómo uso la alternativa condicional, etcétera. Entonces hay cuestiones conceptuales que entender que no tienen que ver con cómo funciona una herramienta específica distinta de otra, digamos. Creo que ambas cosas son muy importantes y que por supuesto cualquiera que se capacite hacia una especialización o una formación de cuatro años tiene que saber que en este campo, como entiendo que en cualquier otro, va a tener que seguir ayornándose por su propia cuenta. Ese es un componente fundamental de la formación en este campo. Hay algo del carácter autodidacta que es como insoslayable y este carácter investigador del docente también. El plan israelí de implementación de esta política se basa en cuatro componentes y me parece que en ese sentido es un muy buen modelo y dos de esos componentes son justamente la formación continua y la investigación. ¿Qué es? Claro. Y yo destacaría también más allá de que en realidad no sé si vale la pena que recupere ninguna de las preguntas porque se está dando un entretejido súper interesante que está tomando cada uno de los aspectos que expusimos como preguntas y como cuestiones filosóficas. Yo quisiera sumar también a estas dos estrategias que son necesarias y complementarias. Esto es una intervención responsable del colectivo en la forma del Estado finalmente responsable del diseño de un currículum que habilita o no determinadas cuestiones y esto sucede ¿sí? O sea finalmente todavía tenemos una estructura que bueno ahora están un poco descansando pero tenemos una estructura basada en la inspección ¿no? O sea llega la inspectora a la escuela a ver si se está cumpliendo el currículum que decretó tal o cual Estado provincial aunque municipal. y luego cierta vocación por el autoaprendizaje por la autoinformación eso que mantiene las aguas cristalinas que decía Iris pero hay un componente más que me parece que es importantísimo agregar que es este que estamos construyendo juntos nosotros que son las redes y que son cosas que suceden gracias a la enorme generosidad de los maestros ¿no? O sea a ver y esto hay que blanquearlo ni Mara ni Iris cobran un centavo por estar acá hoy con nosotros ¿sí? Están compartiendo generosamente un conocimiento que en el entendimiento de que compartiendo lo crece ¿no? En el entendimiento Perdón Walter nosotros tampoco No, por supuesto sí Esto ha sido un gran colectivo de voluntades y de compartir ¿no? Tal cual Tere precisamente eso es lo que intentaba reforzar con esta idea ¿no? O sea realmente hay una actitud de generosidad de parte de los actores de los maestros que realmente son maestros que quieren compartir lo que saben y que tienen el oído atento para escuchar qué está haciendo el otro ¿no? O sea pienso no sé hace poco está Denise por ahí escondida y entiendo que no quiere decirlo pero lo voy a decir yo la Fundación Sadowski ha trabajado mucho con muchas universidades también con la Universidad de Quilmes y recientemente bueno hace un año ya pero finalmente es recientemente sacaron este manual de otra herramienta para enseñar a programar que es el Gobston y que es muy bonito y que ella participó y mucho en la redacción de ese manual que es la otra chica que ahora está escondiéndose pero que está organizando con nosotros o por ejemplo vagamente recuerdo el primer manual que vi de Himp lo escribió Iris o sea asumo que ya no estará online porque era un manual que era de la versión 1.4 o 1.6 está 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 digo esto esto es 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 algo que sucede más allá de la curiosidad natural de quienes quieren aprender tal o cual herramienta y de la regulación de tal o cual estado implementando un diseño curricular hay una red de gente y esto es muy muy común entre los que participamos de diferentes redes de conocimientos libres que que justamente terminan en estas cosas ¿no? o sea básicamente la iniciativa programar no está pensada para ser una máquina de hacer caja para que una fundación se llene de dinero no definitivamente no y lo mismo Arduino si no hay una mega corporación detrás que se está haciendo millonaria ¿no? no pero si adelante por favor sería bueno hablar un poco de lo que es el movimiento maker como hay comunidades en muchos lugares justamente en cada escuela podemos formar una comunidad con la filosofía del movimiento maker han visto seguramente en algún video el do you no do it yourself hazlo tú mismo este movimiento maker que nos propone que seamos nosotros los que hacemos las cosas lo que suele generar son comunidades en distintos lugares por ejemplo en una escuela comunidades de personas que se reúnen exclusivamente a crear este tipo de cosas y les puedo contar mi experiencia en el Mariano Acosta en la escuela Mariano Acosta cuando Raquel Papalardo era la rectora nos facilitó un espacio para poder hacer junto con un profesor de física dos profesores de física reuniones semanales con estudiantes del colegio Mariano Acosta en donde no había yo esto es lo que digo no puedo creer lo que ocurre con todo esto no había calificaciones no era una materia para aprobar no había ningún requisito lo único que había que hacer en ese espacio maker que teníamos era ir nosotros les prestábamos a los chicos de secundario los kits de robótica para que los llevaran a su casa y nos reuníamos semanalmente para ir planificando un proyecto el objetivo digamos la zanahoria lo que nos incentivaba era por ejemplo que en la noche de los museos íbamos a mostrar nuestros proyectos entonces teníamos esa fecha tope en octubre íbamos a mostrar el proyecto y estábamos varios meses creando distintos dispositivos con unos kits de robótica muy económicos y a los que por supuesto aportaban los padres el que tenía un padre carpintero armaba una estructura de madera el que tenía bueno cada uno aportaba desde su familia desde su realidad y el nivel de entusiasmo y de aprendizaje que se genera en estas reuniones que no tienen ningún tipo de compromiso curricular digamos sino que son cosas paralelas que van ocurriendo convierten a la escuela o a la institución educativa en un lugar que no es solamente para transmisión de conocimiento es un lugar en donde se generan comunidades y esos contactos esos chicos que estuvieron todos esos meses construyendo este tipo de implementaciones logran un vínculo que después se puede extender hacia lo laboral también Muchísimas gracias Iris muchísimas gracias Mara realmente creo que estas palabras donde aparecen no solo cuestiones conceptuales de un tema que algunos planteaban como esto me supera esto es difícil porque también ponernos en el lugar del otro implica eso sin embargo con la cantidad de ejemplos y la cantidad de cuestiones para ir empezando este camino complejo pero el camino de comprender por qué ocurren las cosas además hoy y cómo todos estos temas forman parte no solamente del saber como educadores o los que son especializados en informática o en ciencias de la computación sino para cada uno de nosotros y poder trabajarlo con nuestros estudiantes yo creo que esto es algo fundamental y esta combinación entre hacer y saber hacer y conocer creo que nos deja este mensaje nosotros vamos ahora a iniciar el cierre es un momento importante porque como ustedes bien saben estamos iniciando la terminación valga la redundancia de lo que llamamos ayer en nuestra conversación Walter puso en palabras la segunda fase o sea acompañando las fases de la emergencia estamos terminando la segunda fase y quería simplemente algunas cuestiones que me parece que retomo de los 23 webinares de los 23 especialistas o más porque algunos han sido más de uno en cada uno de los webinares por lo tanto por lo menos las 23 mañanas que tuvimos juntos y que nos han hecho hoy poder decir que entre la primera y la segunda fase hemos tenido 7000 inscriptos evidentemente muchos de ustedes se repiten pero hay muchos nuevos y esto lo quiero plantear porque esto ha sido el boca a boca esta posibilidad de estar juntos así que esa es una de las cuestiones que quería compartir también digamos traer la fuerza de las alianzas las fuerzas del estar juntos que somos la universidad pública junto con la fundación Wikimedia esta idea del conocimiento abierto esta idea que hoy traías vos Iris también de las comunidades que se hizo realidad yo creo que hoy pensar mucho de lo que está sucediendo y mucho de lo que va a venir va a tener que ver con estas alianzas con estas formas de estar juntos nuevas estas nuevas normalidades pensamos los que hemos organizado todo esto que es indudable que es necesario trabajar desde las políticas públicas esta sería una cuestión que no quiero dejar de lado más allá de las voluntades individuales hoy hace falta trabajar y sostener las políticas públicas y las políticas digitales son hoy políticas públicas en educación Mara traía el tema de desigualdades o brechas que creíamos superadas la realidad es que varios hemos mostrado en estos espacios los números que nos muestran que en Argentina solo el 40% de las escuelas tienen algún tipo de conectividad que en muchos casos es una conectividad deficiente que en los hogares argentinos solo el 60% disponen de internet fija esta es otra cosa que también desbarata esta idea de que tenemos resueltas las cuestiones de la conectividad las cuestiones del acceso esto tiene que ver con políticas públicas por eso lo traigo me parece importante la otra cuestión que el grupo organizador y las dos instituciones sostiene con fuerza es una mirada y un enfoque de los derechos de derecho a la educación de derecho a internet gratuita y a muchas de las cuestiones vinculadas con la ciudadanía digital no solo con la educación y con los aprendizajes también decimos que estos esfuerzos que estamos haciendo todos donde nos estamos dedicando un rato de la mañana para poder pensar juntos y para poder acompañarnos emocionalmente tiene que ver con el convencimiento de que tenemos que sostener la educación y que tenemos que poner a la escuela y a los maestros maestras profesores en un lugar fuerte y donde nos tenemos que acompañar entre todos yo creo que esto es algo que lo quería decir porque me parece que tiene que ver con cuál es nuestra fundamentación para habernos animado a esta aventura podría decir y que cada uno de ustedes está haciendo posible yo creo que poder trabajar desde ese lugar de educación de calidad de esto que hablábamos el otro día cuando Cora trajo desde los datos de UNICEF que una de las alertas más importantes es no generar que la pandemia no genere más desigualdad más inequidad y que podamos garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes y jóvenes que forman parte hoy de América Latina yo creo que esto es una deuda que teníamos de antes y que ahora seguramente se va a amplificar la otra cosa que quería decir es que estuvimos trabajando con estos escenarios de pospandemia imaginando sin tener demasiada certeza la situación de modelos híbridos que va a tener que ver con las siguientes fases de la emergencia y que van a dar digamos algunas pistas acerca de por dónde va a pasar la cosa no quiero olvidarme de las desigualdades internas en Argentina y en América Latina que tiene que ver con las zonas rurales con las zonas donde hay comunidades indígenas las zonas donde hay mayor pobreza y vulnerabilidad y algo que trajo Iris hoy también en el webinar que tiene que ver con no olvidarnos de la brecha de género lo trajo a partir del comentario sin quizás ponerlo en evidencia pero un comentario que hubo qué bueno que Iris sea mujer yo diría qué bueno que Mara también cuánta necesidad tenemos de poder superar esta brecha de género en la tecnología pero también la brecha de género en lo que está ocurriendo hoy en los hogares donde las mujeres son mayoritariamente las que están sosteniendo las tareas del hogar y el cuidado y sosteniendo las tareas educativas de sus chicos y chicas así que bueno en primer lugar quería plantear estas cuestiones que me parece que hablan de por qué estamos hoy acá la otra cuestión que quería plantear tiene que ver con algo que inició toda esta serie de esta aventura esta serie de como dijo Mariana Maggio esta tremenda movida que se ha generado en estos 7000 inscripciones que hemos tenido y que claramente superó todas nuestras expectativas se acuerdan que empecé hablando de la tormenta porque cuando comenzamos en la fase 1 hablábamos de que estábamos iniciando una tormenta hoy en la Argentina en otros países la situación es similar de la región estamos iniciando la curva de ascenso de la pandemia esto lo traigo para decir en primer lugar nos tenemos que cuidar tenemos que poder cuidarnos de lo que está pasando cuidarnos entre todos voy a tomar esta idea a fuerza de que acá no se salva nadie solo entonces esa es una primera cuestión esta tormenta que se acuerdan que leí la frase de Murakami esta idea que la voy a volver a repetir ahora para cerrar para cerrar mi parte porque ahora voy a darle la palabra al momento Luli y a Walter no, no es que voy a nos vamos a tomar unos minutitos más hoy ya que estamos terminando pero quería quería plantear que mucho de todas estas cuestiones de estas conversaciones ampliadas que hemos tenido de poder trabajar desde esta idea del currículum minimalista cuando Marilina nos dijo tus errores me interesan para pensar la evaluación muchas de estas cuestiones las vamos a retomar siempre sé que Luli les compartió que estamos inscribiendo en nuestro diploma de políticas digitales en educación en contextos de pandemia que empieza en septiembre por ahí alguno de mis compañeros pone el link en este momento en el chat para aquellos que no lo recibieron donde vamos a seguir académicamente trabajando estas conversaciones y finalmente además de agradecer a cada uno de ustedes y especialmente a mis compañeros y compañeras que sin ellos yo no sé qué hubiera hecho esta fase 2 que como muchos de ustedes hemos tenido días mejores y días peores y que ellos han sido para mí mis compañeros de pandemia para decirlo de alguna manera quiero terminar volviendo a leer y que hoy se hace más realidad la frase de Murakami antes de pasar la palabra y una vez que la tormenta termine no recordarás cómo lo lograste cómo sobreviviste y ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente pero una cosa sí es segura y cuando salgas de esta tormenta no serás la misma persona que entró en ella de eso se trata esta tormenta así que solo tengo gracias y paso la palabra a Walter o a Luli Ah, qué responsabilidad yo agarro y le paso la palabra a Denise y nos olvidamos qué responsabilidad tener que hablar después de esas palabras hermosas que decís Tere bueno, nada muchas cosas cuando uno dice nada es para abreviar que en realidad tiene el corazón estrujado que obviamente todos queremos que esto siga para siempre que esto no se acabe así que vamos a encontrar la forma de poder volver un poquitito permanente vamos a encontrar la forma obviamente con el permiso de las personas que han compartido con nosotros cada uno de estos encuentros para poder seguir multiplicándolo en principio lo estamos haciendo cuando lo compartimos en formato video pero querríamos pedirles permisos luego para ver si podemos hacer algo más organizado y más grande con esto mismo con un esfuerzo mucho más grande pero bueno que va a requerir diálogo y consenso con cada uno de los participantes que repito lo que decía hace un ratito todos absolutamente todos tanto los invitados más cercanos como los internacionales han hecho esto desde una profunda completa y absoluta generosidad que no puedo no podemos más que agradecer lo segundo sobre la brecha de género tengo la desgracia la bendición o lo que demonio sea de formar parte de la casi mitad de la población beneficiada por un sistema patriarcal tremendamente injusto y que nos lleva a ser tremendamente injustos y a naturalizar con mucha facilidad prácticamente todo de hecho hasta naturalizamos la sorpresa de que Iris sea mujer bueno nada lo siento además bueno comprometernos a seguir de alguna manera vemos nosotros además de las palabras de la tormenta de Tere y la gratitud y la compañía que ha representado Tere Luli Denise Explore cada uno de los que estamos haciendo esto el apoyo que ha sido la compañía de cada uno de ustedes esas cosas que por ahí decimos muy amigablemente 7000 7000 voluntades que han querido compartir con nosotros esto en este mismo momento hay 255 personas que están compartiendo con nosotros esta emoción son 256 voluntades que tal vez están eligiendo hacer esto en vez de cualquier otra cosa que podrían estar haciendo o que lamentablemente están obligadas a hacer digo hablaban de cocinar o sea yo ahora cuando corte también tengo que cocinar este tipo de cosas esto no es nada sin cada uno de ustedes y vamos a tratar de honrar esa confianza que hemos construido juntos como grupo vamos a tratar de mantenerlo vivo de alguna manera por lo pronto estamos organizando no sé la verdad les digo la verdad hemos hablado ayer tuvimos una reunión en las que nos juntamos y tomamos un montón de decisiones y ahora no encontramos las palabras para decirlas porque en realidad a mí me encantaría poder decirles nos vemos el lunes la realidad es que todos Luli Tere Denisse yo tenemos algunos compromisos que nos van a mantener ocupados algunos más urgentes que otros como finalmente sé cuáles son los míos que algunos los comparto por ejemplo con Iris tenemos la reunión de rueda muy pronto y es la primera vez que vamos a hacer a pesar de que es una red de educación a distancia la primera vez que vamos a hacer un encuentro completa total y absolutamente mediado por tecnologías esto nos va a requerir una demanda de atención muy importante tenemos que resolver pronto muy pronto la cuestión de algunos exámenes finales pendientes de los estudiantes de la universidad virtual de Quilmes y de la universidad presencial esto es estamos muy cerca del cierre de cuatrimestre hay que tomar decisiones e implementarlas y esto requiere tiempo, atención esfuerzo en esto nos acompaña Denise y Tere pero entiendo que cada uno tiene sus obligaciones y responsabilidades hacia el seno de sus instituciones así que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones no van a ser muy grandes queremos volver antes de que termine el mes habíamos pactado una fecha la tentativa que sería la última semana de junio para volver no porque para la última semana de junio hayamos resuelto todo sino porque la potencia y la cantidad más importante de trabajos pendientes se resolverían o estarían encaminados en ese momento y tal vez no porque no amemos hacer esto realmente lo disfrutamos tanto como ustedes y obviamente insisto cuando les digo que tanto Tere Luli y Denise como yo quisiéramos decirles hasta el lunes también nosotros vamos a extrañarlo también ustedes nos están acompañando todos estos días insisto repito o sea realmente con las chicas nosotros podemos hacer una conversación de whatsapp en cualquier momento y realmente no es lo mismo o sea realmente esta comunidad de 7000 almas es poderosa porque son 7000 almas que están pensando y sintiendo juntas realmente obviamente estamos pensando como nos gustó esta cosa que hacemos de pasarnos la palabra el formato cuasi radial de ver si tal vez podemos hacer un programa de radio en una vez Walter 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 habíamos quedado que contábamos poquito porque después ¿qué hacemos? pero es verdad lo que dijo Walter que nos gustó esto del formato radio también así que nos gustaron los vivos así que bueno claro claro antes de que me vaya por las ramas por favor rescatame Luli rescatame Denisse momento Luli por favor ya no, no yo no voy a decir más nada porque temo las consecuencias no acá está bueno lo que dice Luciana Saladino no ¿quién puso? ah Denisse Denisse puso una cosa muy buena lo único que les podemos decir es que continuará tal cual y que nos estamos preocupando porque continúe digamos y también nos preocupamos mucho como decía Walter y Tere ayer por qué le decíamos cuando cerraba esto porque nos genera también un compromiso con ustedes y porque también a nosotros nos hizo muy bien compartir estas mañanas por más que generan un montón de cuestiones responder mails armar esto lo otro es lindo ese es el sentido de la comunidad quizás o de las comunidades que planteaba Iris que yo comparto completamente con vos Iris para mí un poco no hay mucho sentido sin comunidad pero no en el sentido metafórico en la realidad misma en la práctica misma sin eso yo por lo menos no podría ser básicamente así que les agradecemos un montón porque esta comunidad o esto que estamos generando es algo que generamos todos porque 7000 inscriptos parece un número hermoso que yo no lo voy a dejar de repetir porque me da ansiedad pero tiene también que ver con que se conectaron todas las mañanas mandaron mails se preocuparon porque un día por él era feriado y se olvidaron que era feriado y preguntaron che hoy no hay webinar es decir por Twitter por un montón de lugares mensajes de Instagram privados con un montón de ideas que me compartían docentes a la noche que cuando cerraban el día es decir creo que eso es es comunidad y es también estar preocupados y pensarnos en este contexto de pandemia que a todos nos está agarrando de la misma manera también o sea con un montón de emociones y angustias y situaciones que estamos aprendiendo a manejar y que solos no podríamos digamos eso yo lo tengo muy claro así que sí como dijo Walter hay una tercera tanda hacia la semana del 20 de junio quizás un poquito antes van a estar recibiendo los mails para la inscripción y también tenemos la intención antes del programa de radio bueno eso todavía lo seguimos la tercera fase la tercera fase exacto tenemos la estamos armando la idea porque queremos dedicarle el tiempo y la cabeza para poder hacerlo como nos gustaría y aparte porque después de todos estos encuentros 23 encuentros nos quedamos con un montón de cosas en la cabeza que nos gustaría también de alguna manera recibir como una devolución por su parte que la recibimos todo el tiempo pero quizás poder tomarnos el tiempo de pensarlas por eso les vamos a mandar una encuesta con algunas preguntitas que les pedimos que nos respondan desde lo más profundo de sus corazones para ver cómo continuamos pero tenemos la intención de armar un formato curso más continuado en el sentido virtual no solo un encuentro en vivo sino también con poder compartir todo esto que pasa en el chat es decir la bibliografía que nos pedimos los enlaces actividades que por ahí van surgiendo o van pensándose post webinars y post apertura de un montón de debates porque algo que me pareció súper interesante que dijo una colega en el chat hace un rato tiene que ver con la posibilidad de seguir problematizándonos que es lo que nos trajo Manuel Becerra en su webinar el problema como inicio el problema como proceso el problema como y el problema no visto como algo negativo sino como algo que nos propone digamos y nos interpela así que Luli ahí Virginia pone justamente Virginia Caballaro pone en formato MOOC bueno algo así estamos pensando para que pueda ser abierto para todos y que puedan sobre todo también compartirlo como están haciendo porque nos están llegando cualquier cantidad de mensajes de que toman los videos y lo comparten con los colegas del instituto con los colegas de la escuela entonces bueno eso formalizarlo un poquito más como para que puedan también ustedes tener algún tipo de reconocimiento de lo que están haciendo y que puedan compartirlo más todavía totalmente y antes de cerrar volver a recordarles pero porque ya veo en las primeras en las primeras camaritas de la galería caras de colegas con las que estuvimos hablando por mail que en la página de recursos abiertos para enseñar que tiene Wikimedia Argentina se armó un apartado especial que es especial coronavirus donde varias colegas ya estuvieron compartiendo experiencias de trabajo en aulas en escuela primaria y en escuela secundaria está abierto para que nos puedan hacer llegar esas propuestas ya vi que Marina me dijo de la facultad de aeronomía lo estoy esperando así que eso también es algo que tiene que ver con lo colaborativo y con la construcción del conocimiento de forma colaborativa y de la práctica también de la enseñanza y el aprendizaje que creo que en este contexto todo eso también nos suma para seguir dándonos esta contención y no quiero dejar de decir Tere que te pidieron que seas ministro de educación básicamente ¿cuándo? en el chat en el chat en el chat ya te han postulado ni loca ni loca tiemble no ni loca ni loca no lo que sí no lo que les digo es que los esperamos también en los otros espacios como dijo Luli en el espacio Wikimedia nuestra universidad tiene muchísimas ofertas en este momento virtuales para que todos podamos seguir estudiando y aprendiendo yo quiero agregar algo ahí está Ana yo quiero quiero agregar también que le quiero agradecer a mis alumnos que están tengo un montón de alumnos en este espacio que además de tenerme en los cursos están en este momento compartiendo así que bueno agradecerle mucho también a Ana Torres Adel porque con ella fue esa conversación que tuvimos y es ella como directora de Wikimedia Argentina y con ella y con la organización es que estamos pensando todas estas ideas locas que estamos tratando de bajar nosotros nuestro deseo y nuestras ganas de seguir estando juntos totalmente estoy viendo que me dicen que la planta creció que incorporé un pizarrón sí también porque doy clases aparte y porque no me alcanzan los calendarios de las agendas ni del Google Calendar para poner todo lo que tengo que hacer entonces me puse el pizarrón también pero bueno muchas gracias las chicas tanto Mara como Iris tuvieron esta situación disculpenos que les tocó el cierre de la fase así que bueno esto tiene también como un un momento además de un momento emotivo ¿no? de lo que estamos haciendo totalmente sí perdón no es que olvidara que estuvieran ahí es que también naturalizamos tanto todo que doy por sentado de que han estado con nosotros los 23 encuentros tal cual acá es un peligro el que se sube queda hay algo de eso ¿no? bueno yo soy la chica ciencia y tecnología del equipo un poco estoy más callada dejo hablar a mis compañeros que bueno tienen muchísimo para dar también me quiero despedir con mucho cariño este bueno nada no quiero ser la última hablen ustedes una genia Denise una genia Denise me parece que estaba Ana ¿no? está Ana Ana Torres Anita para que le tengo que darla y me va a matar el micrófono Ana es la directora de Wikimedia y es este parte de fundamental de que esto haya sido posible y si Ana tiene ganas Ana si tenés ganas te acabo de dar el de saludarnos el botón momento coreo muy bueno hagamos la ola dale Ani dice que está hablando se ve que tiene que ah bueno bueno ok ¿ahora? ahora sí ahora sí nada pues es que no me esperaba que me dieran la palabra así que no estaba preparada no estaba nada preparada pero siempre he estado siempre que he podido he estado siguiendo cada uno de los de los encuentros escuchándolos he aprendido un montón un montón creo que para mí ha sido como un curso acelerado de un poco de lo que hablan hoy ¿no? de aprendizaje continuado bueno sé de todo el amor y la dedicación que le han puesto todos los que todas las que habéis estado involucrados en no solo los que lo han conformado para que esto realmente suceda sino también toda la comunidad que ha habido detrás Tere ¿quién nos lo iba a decir esa mañana? cuando empezamos a pensar uy podríamos hacer o algo no sé tipo hagamos algo dijimos claro al final nosotros en Wikimedia Argentina siempre decimos algo que mucho del trabajo que hemos podido hacer durante los últimos años y creo que en las universidades también sucede es gracias a la participación de todos esos docentes que siempre nos han abierto las puertas de sus aulas siempre nos han abierto sus espacios de trabajo nos han compartido sus ideas y cuando esto sucedió y pasó y estábamos en este contexto de repente pensamos bueno ¿cómo le podemos devolver a la comunidad? ¿cómo podemos también ahora ser ese puente que acompañe en este momento tan complejo a una comunidad que es tan fundamental? estoy feliz también de ver y de que cada vez quede más claro que la escuela es central que los docentes son centrales y que el trabajo que hacen es fundamental es fundamental no hay herramienta mayor de movilización de movilidad social que la educación y creo que esto también lo ha puesto en relieve y creo que son nuevos debates no tan nuevos pero son debates que tenemos que seguir dando y para mí esto ha sido muy enriquecedor y nada darles las gracias a toda la universidad de Quilmes que ha sido increíble trabajar con ustedes sé que por lo que me cuenta Luli yo no estaba en ese grupo de WhatsApp pero he estado muy conectada con ella ella está feliz y encantada de haber trabajado con ustedes y entonces para mí eso es lo más importante a vos Tere que te admiro y te quiero ya lo sabes y que estamos a un toque de teléfono y nada y después ya que tengo el escaparate pues felicitar mucho a Luisina que es la persona que trabaja conmigo que la admiro muchísimo que me parece una persona mucho más que capaz o sea ayer lo hablaba y le decía es que no me salen más palabras porque siento que también la cuarentena o sea me está quitando un poco de vocabulario no sé si a usted les pasa pero estamos con la cabeza un poco embotonada pero le decía para mí eres una genia y creo que eso lo resuelve muy bien en lo que opino y que es un lujo tenerla de compañera como vos Tere y toda la gente de la UNCI pero es un lujo tenerlos de compañeros y en este trayecto así que muchísimas gracias yo sí lo puedo decir creo que esto va a continuar de alguna manera u otra algo vamos a inventar algo vamos a inventar claro porque creo que si hay gente que siempre está con ideas en la cabeza ahí estamos Tere y yo siempre pensando 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 así que muchísimas gracias a todos y todas y que ha sido un placer y espero encontrarnos de vuelta muy pronto desayunando juntos bueno hay que cortar nos vamos si no vamos a llorar colectivamente bueno si son más largos hasta pronto gracias gracias Mara muchas gracias gracias Iris Mara gracias chicas gracias a todos a todos sí gracias 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 Gracias.